Música Bueno, pues vamos a continuar buscando malos, haciendo cosas malas, para poder continuar la historia, como siempre. Así que, se trata de eso, de dar, bueno, espérate, a lo mejor lo que me falta no son los malos. Sí, 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 son, tengo, cuatro, no, nueve de cinco, cinco de tres, uno de uno y cuatro de seis, vale, sí, lo que me faltan son eventos de la ciudad de los malos. No, hay que mirarlo porque la última vez estaba buscando una cosa que al final fue otra cosa, totalmente distinta. Así que, bueno, es que puedes salir en cualquier sitio, en realidad, así que no te queda otra que dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que aparezcan. Que normalmente no suelen tardar mucho en, no suele tardar mucho en encontrarte un evento, ¿ves? Ahora haya aparecido uno, simplemente hay que volver y ahí parece que es un coche, porque va a toda velocidad. Hola, amigo. Pulsa Q para atacar el coche, vale. Vale, cuando disparen, tío, pero si no me ha dado tiempo a esquivar. Bueno, mejor dicho, ahí, ahora. Pium. Vale, ya se ha acabado, ya el coche se ha roto, así que ahora es reventarles a hostias. Vale, ya está, el coche ha explotado y yo me voy de aquí porque no tengo la culpa de nada. Hay que huir, hay que huir de aquí. ¡Corre, Spider-Man! Solo tú puedes hacer... Y ahí está el otro que me faltaba. Parece que está aquí arriba, ¿verdad? Vamos a subir. Por aquí. Más o menos. Sí, aquí están. Vale, hola, hijoputas. Lo que mola que puedes hacer, que todavía no he hecho ello, es coger a uno y que devuelta... Ahí, ahí, ahí. Y que devuelta así, se estampe contra los otros y los mate. No me sale rentable porque no sé hacerlo, pero está muy guay hacer eso. Siempre se me... Coño, tío. Siempre me pasa igual. No, no. Ahora tengo que salir, volver a entrar. Y las opciones se cambian. Esto es una puta mierda. Estoy por... En lugar de poner esto, invertir cámara, cambiar directamente los controles. Porque si no... Vale, este sigue vivo. Y ya está. Ok. Vale, siguiente evento de la misión de la historia conseguido. Hay que ir a por él. Uy, está muy alto, ¿eh? Está, yo creo que... Puede ser que sea el Daily Bugle. O incluso más alto, ¿no? O sea, está bastante alto. Y estoy en la ciudad, no estoy en Queens. Y sigue todavía más alto. Madre mía, tío. Madre mía. De poquito a poco. Ey, ey, ey. Cómo me gusta desafiar las leyes de la física. Dios. ¿Y para qué subir tanto si al final he bajado? Porque he visto que aquí está el Central Park este, que no hay edificios. ¿Ves que no carga a partir de... O carga por cuadros. Hay medio parque que está cargado y medio yo otro que no. Mira, y desde arriba no salían árboles y desde aquí sí. Bueno, una cosa. Ya que me pilla esto, de paso voy a hacerlo. Así después tendré que hacer uno menos. Que está aquí arriba, seguro. ¿Dónde estás? Ah, vale. Aquí está. Vale. Pues ya está. Se acabó. Venga, Spiderman, baja. Vale. ¿Estás bien aquí? Yo creo que sí, ¿no? Vaya. Hostia, si te llegas a caer. Mis amigos, no se van a creer que Spiderman me haya salvado la vida. Pues sí, Spiderman salva vidas. Capullos. No sé si es el Daily Bugger o no. Es que... Justo está a tomar por el culo. Yo creo que sí. Esto es el Square S, ¿cómo se llama, tío? Vale, es este edificio de aquí. Así que no es el Daily Bugger. Tiene que ser aquí arriba, ¿no? Sí. Vale, pues a ver qué me espera. Vale, es un evento de Venom. Lo siguiente que recuerdo es una sensación de... De... Una especie de... Ese es nuestro chico, Eddie Brock. No lo entiendo. ¿Dónde está el traje? Falta un grito aquí, tío. Ahí está el traje. ¿Qué os parece? Que voy... Os he visto, os he visto un poco. Venga, va. ¿Qué hay que hacer? ¿Matar gente? Venga, va. Pues a matar gente se ha dicho. Vale, voy a pillar eso. Ya que está aquí. Creo que el objetivo es matar. Efectivamente, matar a gente. Pero matar. Tal cual. Venga, pim, pam, bam. Vale, estos ya están. Pulsa... Para utilizar un vehículo como arma, pulsa F. Es verdad, verdad. Ya me sonaba a mí que... Que este podía coger cosas a pastar. Me mataba dos. No, tres. He matado tres por el camino. Vale, yo creo que esto ya está. Bueno, me podía merendar a alguien. A este me lo voy a agenciar así. Venga, pim, pam, pam, pam. Bueno, me he curado muy poco de vida, pero bueno, algo es algo. Eh, acabo de ver un... Un de esto. Me da igual. Tío, en serio tengo que usar el supersalto para llegar hasta aquí. Venga, va. Vale, uno menos. Vamos a pillarnos a una persona. Al otro también. También los mata, eh. Lo que pasa es que... Te quedas un poco desprotegido. Y si te disparan, pues te dan. Y si te dan, pues mierda para mí. Vale, ya está. Yo estoy más o menos curado del todo. Vamos a pillar el coche y lanzárselo a esos de ahí. Solo le he dado a uno, pero si a uno le he atravesado la cara. ¿Qué me vas a contar también? Vale, uno para mí. Otro para mí. Vámonos. Yuhuu. Vale, esto me lo agencio. Y pum. No le he dado a nadie. Bueno, aún no le he dado. La forma de tirar el coche es un poco lamentable. Es como si no te hiciese mucho caso. ¿Sabes? Bueno, a ver. Las personas que me faltan debería comérmelas. Así, mira. Mñam, 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 mñam. Delicioso. Mñam, 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 mñam. Es que, aunque me disparen, voy recuperando. Recupero más vidos de la que me quitan, así que... Está muy bien. Ya está. Venga, a pastar, hijos de puta. Los coches explotan también, así que... Ah, pero me quita vida. Vale. Eso es la duda que tenía. ¿Por qué no me disparáis más, cabrones? Hijos de la gran... Ah, ya está. Bueno, ya está en parte, tío. Voy de un sitio a otro matando... Eh, ¿qué ha pasado aquí? Iros a pastar. A ver, quiero coger el coche... Para lanzárselo a esta gente. Tal que... Así. Ahí está. Uh, cuánta gente. Pero si acabo de... Estaba mirando hacia allí y no había nadie. Y se ha petado. En un momentín. Vale. Vale, vale, vale. ¿Me puedo comer a alguien? ¿No hay nadie por aquí? Pues nada. No me queda muy claro exactamente a esta gente quién es ni nada, pero... Me dicen que los mate, pues los mato. ¿Qué falso, tío? ¡Buuu! Bueno, yo también atravieso paredes, así que... No me puedo quejar. Vale. ¿Qué por ahí? ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Eh, figuras! ¡Eh, figuras! Tío, no le he dado al otro coche. Yo flipo con... Con mi puntería. Venga, va. Me reventó. Mira eso, tío. ¡A volar! Vale, ¿cuánto me deben de quedar ya de... Gentucilla de esta? No creo que mucho. Porque ya empieza a cansar un poco. Matar y matar y matar sin motivo. A lo mejor tengo que perder y ya está. No sé. Porque los enemigos son un poco infinitos, digamos. Matas a uno y aparece otro igual. Y después otro y otro y otro y otro. Vale, no. Ya está. Había que sobrevivir un poco. Encantador. Encantador. Vale, pasamos a Spiderman una vez más. Vale. Ahora Spiderman puede realizar cuatro ataques seguidos. Con lo cual... Pues eso. Cuatro ataques seguidos. A ver, ¿qué me falta? Objetivos. Tengo que hacer una gira de combate y un evento de la ciudad. Vale, pues busquemos... Esto es una carrera. No es lo que quiero hacer. A ver si eso de ahí sí que lo es. No. Es otra carrera. Y creo que esta ya la tengo hecha y todo. No por nada, sino porque me acuerdo. De que la hice. Mira cuántos cómics hay aquí, macho. Espérate. Ahí hay un evento en la ciudad. Ya acaba de desaparecer. Muy bien. Muy rico todo. Bueno, eso de ahí que he visto es... Otra carrera. Madre mía. Bueno, es que no lo sé. La haré. La haré. Porque total... No, esto es una carrera. No es de matar gente. Es que lo de matar gente tiene que tener otro icono. Otro simbología. Sí, simbología. Tú ya me entiendes. Acabo de ver ahí un... Un emblema de esos. Un cómic o algo. Pero bueno. En mitad de una carrera contra reloj no voy a ponerme tampoco a coger todo lo que vea porque es perder mucho tiempo. Y sabes que si consigo la medalla de oro, aunque no es a lo que yo voy, pues mejor, pero... Vale, ya está medalla de oro. Perfecto. No quiero repetir. No quiero repetir. No quiero, no quiero, no quiero. Perfecto. Vale. Johnny Storm me está esperando en lo alto del edificio Baxter. Uh, wow. Vale, esta es la carrera, entonces ahí está ese icono que he visto antes. Ok. Una cosa, el edificio Baxter exactamente donde está, porque no... No me lo ha dicho nadie. Tampoco creo que esté en el mapa. Ah, mira, aquí. ¿Puedo marcar esto como objetivo o no? Pero bueno, en este parquecito justo ahí hay una carrera de estas de matar gente. ¿Cómo se llama? Giros de... Ah, yo no sé cómo se llama, pero... La banda de la calle, me da igual. Me da igual cómo se llame. Le voy a reventar el hojaldre a todos. Bueno, reventar el hojaldre es una cosa que significa otra cosa, eh. Pero bueno. Uno para aquí, uno para allá. Y uno para allá. Vale, ¿dónde está el siguiente? ¿Aquí o aquí? La vida no la necesito. Gracias. Oh, está roto Spiderman. Está rotísimo. Vale, ¿qué más por allí? Muy bien. Pues ningún problema. Ya ves. Uy, ese sí que me ha dado, eh. Es que yo también no esquivo. Aquí no hay botón para esquivar. Para esquivar lo que tienes que hacer es saltar y irte a otro sitio. Hacer... Por la vida que me falta tampoco pasa nada. Si la cojo o no la cojo. De un poco igual. A pastar, a pastar. Está roto. Está rotísimo este juego. Que estos saltos que pega. ¡Excelente! Venga, a pastar. ¿Qué más? Bueno, la vida. La voy a coger porque... Total. Esto no va a contrareloj. Pero yo siempre tengo la sensación de que todo va a contrareloj en todos los juegos. En todas las cosas. Vale, es aquí. ¡No! ¡Oh! Casi caigo al agua. Tiene un lanzallamas y lo ha... Me lo ha disparado con un lanzallamas a esa distancia. Venga, a pastar, hombre. Vale. Gira de combate se llama el evento este. Vale, pues... ¿Qué me pasa? ¿Qué me falta si lo he hecho todo? Ah, no. Es verdad. El evento de la ciudad. He visto uno pero no lo he hecho. Es cierto. Vale, pues me falta eso. Ah, y hay uno. Perfecto. Justo cuando lo quería... Vaya, parece... Uno. Hola, puta. Joder, puta. Vale. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde se levantó? Ahí. Ah, menos mal que está cerca. Menos mal que está cerca. Vamos a por él. Vale. A ver, esta vez toca Spiderman. Porque si el último ha sido con Venom, digo yo que ahora toca Spiderman, pero no sé. Esan. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Me duele un montón y... Creo que es mi sentido arácnido a todo volumen. Será mejor que te pongas a salvo. Ponte a salvo. Ale, me voy a dar una vuelta. Qué raro, tío. ¿Eddie? ¡Oh, Dios mío! Tú... Yo pensaba... ¡Oh, Dios! Mi cabeza. ¡Oh, Dios mío! Solo... Solo está cerca de Eddie, ¿eh? La cabeza... Me está matando. ¿No puedo pegar? Ah, sí, sí, sí. Sí que puedo pegar. No me estaba dejando, ¿eh? Te lo juro. ¿Ves? 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 Se queda todo loco a veces. No voy a apuntarme de Eddie. Pero debo impedir que le haga daño a alguien. El traje está absorbiendo mis telarantes. ¿Qué está pasando? Vale, espérate. Vamos a coger esto que lo he visto. Que te he visto. Hay que ir así, poquito a poco, con paciencia. Ya me conozco yo al personaje ese. Que estuve mucho tiempo pegándome con él. Solo está cerca de Eddie, ¿eh? Así, con paciencia. Con mucha, mucha, mucha paciencia. Le vas a terminar matando. Vale. No, 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 no. Bueno, no me quita mucho, tampoco. No ha llegado a ese nivel de potencia. Y... Lo bueno es que se cura él mientras yo pierdo vida. Cuando hace eso. ¡No! Vale, ahí está el combo. El combo lo he completado. Así que perfecto. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro. Y cinco. No, no. Solo puedo, son cuatro. Antes ha parecido que eran cinco. Me he quedado flipado. Pero no. Uno, dos, tres. Y ya está. Es que no hay que matarlo. Eso es lo bueno. Hay que dejarle a poca vida. Tengo que tumbarte también. No te obligues a hacerte daño, Eddie. Lo digo totalmente en serio. ¿Sóis de Siel? Tango abatido. Preparad evacuación. La buena nave. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Nada que te incumba. Mis amoratadas costillas discrepan. Ah, ya. Muy bien, claro. Entonces me quedaré aquí y... A puñetas. A puñetas.